El Maizal El Comandante Chávez con el propósito de que los productores, los campesinos tomaran las riendas de este predio y bueno aquí estamos nosotros los productores, los campesinos. Tenemos varios productores que ya están produciendo por medio de nosotros mismos pero si estamos produciendo este año ya sembramos 45 hectáreas de maíz que están bien buenas ya ahorita se le va a entregar al consejo campesino, vamos a empezar a cosechar para ir pagando los créditos y bueno, y la alianza pues compadre, la alianza. El día de hoy pues estamos acá en una jornada de trabajo voluntario con los compañeros de la Comuna Alpanal 2021 los compatriotas de los colectivos Los Rieles y forjadores de la patria quien han asignado pues un montón de importantes tierras para fundar la empresa de ganadería Pedro Pérez Delgado estamos acá con la producción de ganadería, covejos, porcinos y otros tipos de rubros hoy estamos en una jornada de trabajo voluntario nos acompañan compatriotas de las comunidades, de la plataforma de lucha campesina y bueno, estamos haciendo justicia con unas tierras recuperadas y que en medio de esta coyuntura, en medio de esta guerra pues creo que la orden del comandante supremo es que el campesino asuma competencias sobre todo en materia económica en la producción de alimentos hoy hemos iniciado apenas un proceso de toma de estas tierras para ponerlas a producir en manos de los comuneros y comuneras nosotros, a partir de esta experiencia concreta y de las distintas experiencias que hemos venido construyendo creemos que vamos a superar esta tragedia en la que nos ha metido el imperialismo y superarla a favor de la construcción del socialismo y de ese legado del comandante Chávez que nos ha dejado por nosotros los hijos de Bolívar, Zamora y Chávez nuevamente vuelven a unirse para llegar y realizar una acción que nos permita contrarrestar esta avanzada imperialista que nos acosa cada día más con la guerra económica y la única manera es haciendo para ir la tierra los productos que día a día llevamos a nuestra casa, a nuestra mesa en este sentido, el llamado a todas aquellas personas que se dedican a la producción para que recibamos de manera conjunta todo ese respaldo diciendo que a la final como un solo pueblo debemos llegar y transmitirlo al presidente de Nicolás Maduro solamente el pueblo salva el pueblo y nosotros aquí estamos de la mano dando ese ejemplo para llegar y sacar a nuestro país el candor va llegando a mi destino, la que anunció el campesino que comienza la labor la guerra